En cabina, DJ Rubén Torres Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que el amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba, cruce en una cosa Que una rosa es una, rosa es una, rosa Y cuando abrí la mano, la vegeta Rompieron a sembrar las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubro mi musa Que una rosa es una, rosa es una, rosa Rompieron a sembrar las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren las llaves en mi piel Rompieron a sembrar las llaves en mi piel ¿Qué es tu amor? Y con su pétalos, velas cubren las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubrier las llaves en mi piel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.